Este fin de semana, a tres días de arrancar de manera a formar las campañas de las elecciones 2024, fue asesinado un candidato más. Esta vez, la víctima fue Alfredo González Díaz, aspirante del PT, a la alcaldía de Otoyac, en la Costa Grande. De manera extraoficial, se tiene un conteo de al menos 11 aspirantes asesinados, en lo que va del proceso electoral de este 2024. A continuación te compartimos el listado. Alfredo Giovanni Lezama Barrera, precandidato a diputado federal por el PAN en Morelos. David Rey González Moreno, precandidato a alcalde de Suchiate, Chiapas. Sergio Hueso, precandidato a la alcaldía de Armería por MC en Colima. Miriam Noemí Ríos Ríos, dirigente de Trans de Movimiento Ciudadano, en el municipio de Jacona, Michoacán. Marcelino Ruiz Esteban, PRD-Sexalcalde de Atlixstac, en Guerrero, buscaba ser el candidato del PRD a la alcaldía de Atlixstac y su esposa Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal del mismo partido. Jaime Vera, precandidato del Partido Verde Ecologista de México, a la alcaldía de Mascota, Jalisco. Julián López Galeana, coordinador de MC en Guerrero. Yair Martín Romero Segura, precandidato a la Diputación Federal por Morena en Ecatepec. Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato de Morena a la alcaldía de Marabatío, Michoacán. Armando Pérez Luna, precandidato del PAN a la alcaldía de Marabatío, en Michoacán. Alfredo González Díaz, aspirante del PT, a la alcaldía de Autoyac, en la Costa Grande. Itzel Soto, coordinadora de Votar Entre Balas, comentó que estos ataques no están concentrados en un solo partido y que este tipo de fenómenos tienden a aumentar en periodos electorales debido a la disputa por el control político en municipios donde los grupos criminales buscan influir en la selección de autoridades para obtener beneficios.